Saludos nintenderos, ya lo hemos probado. Uno de los juegos de Nintendo Switch más importantes del año ya ha pasado por nuestras manos, y en este vídeo os vamos a contar qué nos ha parecido Super Mario Maker 2. Mostraros sus principales características y novedades, como el modo historia o los estupendos modos cooperativo y competitivo. ¡Nos metemos en faena! Vamos a empezar por el modo historia, que seguro que es lo que más os llama la atención. Al contrario que en Super Mario Maker 1, la secuela nos dará un lugar al que ir, nada más empezar el juego. El castillo de la princesa Peach ha sido destruido, y Mario además de la fontanería tendrá que encargarse de recolectar el dinero suficiente para la reconstrucción. ¿Os preguntáis cómo lo va a conseguir? Bueno, pues no arreglando grifos precisamente. Uno de los Toads frente al castillo nos propondrá tareas en forma de niveles. Más de 100 creados por Nintendo, con distintos tipos y apariencias. Todo lo que veamos en este modo historia, o por lo menos lo que hemos visto hasta el momento, puede crearse con el potente editor del juego. Nos ha impresionado lo que se puede llegar a hacer con él, y es que no encontramos nada en las fases que nos haga pensar que se ha hecho con un editor de escenarios. Con esto queremos decir que los niveles siguen siendo tan fieles a la filosofía de Nintendo como siempre, planteándonos nuevas mecánicas poco a poco, complicándolas, y en este caso, enseñándonos a utilizarlas en la creación de niveles. Poco a poco podremos ir desbloqueando áreas del castillo, reconstruyéndolo por zonas, y beneficiándonos de ellas de diferentes formas que comentaremos próximamente, porque os aseguramos que aún quedan bastantes sorpresas. Pasamos al modo creación, la magia de este Mario Maker 2, que ha evolucionado no solo en concepto, sino también en concepción. En primer lugar, tenemos que decir que casi todos los elementos de construcción estarán disponibles desde el inicio, pudiendo desbloquear algunos especiales según avancemos en el juego. Aplaudimos esta decisión de Nintendo, y es que uno de los grandes problemas de Super Mario Maker para Wii U fue el desbloqueo progresivo, que requería de muchos días jugando al juego e impedía crear los niveles deseados desde el inicio. Podremos construir tanto con la pantalla táctil de la consola como con cualquiera de los sistemas de control disponibles en televisor. Este último se ha llevado a cabo de una forma bastante mediocre. Nos sorprende que no se haya utilizado el control por movimiento que pudimos ver en World of Goo o Little Inferno para apuntar a la pantalla, y así hacer más accesible la construcción en televisor. Lo único que nos queda por pensar es que Nintendo ha querido orientar Mario Maker 2 al juego portátil, pero lo cierto es que en televisor luce increíblemente bien. Podemos confirmaros, como ya dijimos anteriormente en el canal, que no se podrá construir a dos jugadores utilizando controles alternativos a los Joy-Con en horizontal. Una decisión increíblemente extraña, que no sabemos si cambiará en la versión final o mediante actualizaciones. En cambio, para un jugador, podremos usar tanto el mando Pro como los Joy-Con. El control durante la creación, especialmente en televisor, requiere de bastante tiempo de aprendizaje para manejar bien todos los botones, ya que no es del todo intuitivo y el cursor en la pantalla nos puede llevar a querer pulsar la interfaz que rodea al juego, y que no podemos alcanzar de esta forma. En cuanto a las capacidades del constructor, hemos visto que ya poco puede escapar a lo que se puede hacer con el mismo. Solo hemos echado en falta algunos elementos característicos de ciertos juegos por poner alguna pega, como la berenjena de Super Mario World, que nos permitía correr por las paredes. Ahora pasamos a los niveles mundiales, la clave de la diversión de este Mario Maker. Cualquiera puede hacer niveles y subirlos a internet, para que así otros jugadores los disfruten tanto online como offline. Si previamente lo han descargado, la interacción con los creadores y niveles nos permite dar me gusta, dejar comentarios con imágenes e incluso dibujos, como ocurre en el buzón de Splatoon 2. Ahora se podrán filtrar los niveles por etiquetas, para buscar los que más nos interesen de una forma más cómoda y sin usar una página web externa como ocurría en Mario Maker 1. Los creadores serán organizados en clasificaciones, en función del éxito de sus niveles. Así que esperamos no solo competición en el juego online, sino también en el modo creador. Mario 100 ha sido sustituido por Mario Sin Fin, proponiéndonos siempre nuevos niveles para jugar Super Mario Bros, el sueño de todo fan. El modo multijugador se ha querido explotar al máximo en esta entrega. Y tranquilos, porque sabemos que muchos pusieron el grito en el cielo cuando no se presentó, de forma oficial, el modo multijugador para cuatro personas en una misma consola. Nintendo no podía dejar sin ello a este Mario Maker 2 y podemos confirmaros que contará con modo multijugador para hasta cuatro personas en la misma consola, y en cualquier tipo de nivel, ya sea competitivo o cooperativo. Esta alarma nos ha hecho pensar que Nintendo tenía razón en cuanto a lo mucho que se disfrutaba Super Mario Bros en compañía, un concepto que nació en Super Mario Bros Wii, y que estamos muy contentos que no se haya perdido hasta ahora. Además, podremos jugar con otros jugadores de formas muy variadas, aunque en el apartado online de momento no podremos crear salas con amigos, una pena la verdad, y es que esperamos que de cara al futuro se añada. En conexión local también será posible jugar a Mario Maker 2, disfrutando todos de los niveles en línea siempre y cuando todos tengan el servicio de Nintendo Switch Online, porque sí, Nintendo Switch Online es necesario para disfrutar de todas estas características online de Super Mario Maker 2. Es algo que no nos pilla por sorpresa, y es que nos parece correcto dado que el contenido que llega a ofrecer tanto el juego como el propio servicio es enorme. Como conclusión, hemos visto cosas muy buenas en Super Mario Maker 2, también cosas regulares, y cosas que simplemente no entendemos, como la imposibilidad de crear salas de juego online, pero esperamos que próximamente reciba actualizaciones, tal y como ha ocurrido con Splatoon 2, con nuevos objetos, o incluso nuevos estilos, que el de Super Mario 3D World se encuentra demasiado solo en su gran apartado exclusivo. Y esto ha sido todo por ahora nintenderos, pronto tendremos la versión final y tenemos preparadas un montón de sorpresas tanto en YouTube como en Twitch, así que permaneced atentos a nuestros canales. Un saludo y hasta otra.